Largaron Asume la vanguardia por el lado de la pista El 3 pequeña en la ventaja sobre el 6 El 2 más abierta al 11 Más atrás quedan el 5 El 7, el 4, el 9, cierra la marcha al 8 Descontados los primeros cuerpos de ventaja sobre el número 3 Por dentro del 2 abierta al 11 A 4 cuerpos queda el 5, el pescozo por fuera del 12 Más atrás el 7, el 1, el 4, el 9 Sigue cerrando el 6 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 11 Que pasa al segundo lugar Quedando en la tercera ubicación la número 2 El pescozo abierta al 3, el 2, el 5 y el 12 variadas Más atrás quedan el 1 8 y el 9 que en una línea cierran la marcha Las competidoras se aprestan a nombrar el código Y van a hacer su ingreso en la recta final Lo están haciendo en estos sistemas En la puntera el 6 con 3 cuerpos Arrima la puntera, más atrás quedan el 3 Es el 5 y el 7 abierta al 12 y el 4 Descuentan ahora los últimos 180 metros para el disco La número 6 pequeña la ventaja sobre el 11 Que la viene parejando y sin lucha la supera Vamos atrás 120 metros para el disco La número 11 empieza a estirar Ventajas al 5 que pasa en segundo lugar Junto al 36 Pocos metros para el disco La número 11 conducida por Gonzalo Con ventajas apreciables Sobre 5 y 4 La número 11 La número 11 La número 11 Gracias por ver el video.